...de si en el mar, él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? ¡Hombre de barro soy! Señor, sácame de mis tribulaciones, mire mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Tengan todos muy buenos días. Hoy, por ser día sábado, vamos a recordar con mucho amor a nuestra Madre del Cielo, María Santísima, en su inmaculado corazón. Tengan la bondad y se sientan para que escuchen las intenciones de la Eucaristía, que siempre son extensas. Iniciamos una acción de gracias por el cumpleaños de Carmen Mejía Cuello, que llega a sus 98 años de vida. Dios la bendiga a esta buena mujer. La salud de la niña Guadalupe Pineda Farelo, por su recuperación pronta. La salud también de Laura Camila Castillo García, también por su pronta recuperación y por su vida. Oramos también por nuestros hermanos la salud de la familia Díaz Muñoz, la salud de María Arroyave y de Carmiña Ortiz González. Al corazón de Jesús y a María Auxiliadora, familia Guarín Martínez. Las intenciones de doña Gisela, por Laura Valentina y el doctor Carlos Ruiz. Salud a la Virgen de Guadalupe, de la familia López Peña y Catia López. Salud de Marco José Ahumada Sandoval. De sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomienda doña Fabiola. La salud de Yamaira Valenzuela, de Estefany Martelo, de Isabel Oviedo, Marisa Díaz. La salud de Clarice Cerda, de Miriam, de Clarines García, de Ivana Lucía. La salud de Norelis Meriño. Salud, trabajo y bienestar de María Carolina Arisa Polo y del matrimonio de Farero Arisa. A los corazones de Jesús y María, la familia Acosta. El bienestar de las familias Morales Sergi, Chávez Omada, Johnny Maricuomo. Bendiciones para las familias García Rodríguez, Cerda Díaz, Cerda Rebolledo y Cormánez Pandiño. Ación de gracias al Inmaculado Corazón de María, intención de Carmen Rosillo. Ación de gracias de la empresa Borígenes Artesanías S.A.S. Salud de Carmiña González Ortiz, de Don Euclides Torres, una acción de gracias. Liberación de la empresa ICTIC. Sanación y conversión de la familia Giraldo Zuluaga, por los frutos del retiro de conversión del mes de febrero. Protección y conversión de Esteban Miguel Wilches Cabarcas. Oramos también por la conversión de nuestros hermanos Abril, del Rosario, Luna Mercedes, Eva Rosa, Emma Lucía, Alejandra, Arturo, Mauricio, Marjorie, Aldair, Germán, Gojana. La liberación de la familia Duarte, López, Llinás, Pérez, Rebolledo, Cantillo, Mendoza y Barrios. Por nuestros hermanos difuntos. Con estas intenciones que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a esta Santa Eucaristía de Pie Toros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la paz de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Cristo, ten piedad. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Con tu sangre, Señor, con tu sangre. Lávame, 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 porque soy un pecador. Lávame, 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 porque soy un pecador Oremos Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones Para que buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad Nos dediquemos a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios Y tú vayas por sus caminos Observe sus mandatos, preceptos y decretos Y escuche su voz Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo Como te prometió Y observe todos sus preceptos Él te elevará en gloria, nombre y esplendor Por encima de todas las naciones que ha hecho Y serás el pueblo santo del Señor Tu Dios, como te prometió Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que camina en la ley del Señor Dichoso el que camina en la ley del Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la ley del Señor Tú promulgas tus mandatos Para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino Para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la ley del Señor Te alabaré con sincero corazón Cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la ley del Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pues yo les digo Amen a sus enemigos Recen por los que los persiguen Para que ustedes sean hijos de su Padre celestial Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda su lluvia Sobre justos e injustos Porque si aman Solo a los que los aman Que premio merecerán No hacen lo mismo también los publicanos Y si saludan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen lo mismo también los gentiles Por tanto sean perfectos Como perfecto es su Padre celestial Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Trayendo a colación Nuestra fe mariana Este día sábado En más de una ocasión Me he preguntado O me he cuestionado Especialmente por El tipo de relación Que uno tiene con su mamá Cómo es posible Que el Señor Acepte Tolere En cierta forma O piensa uno Que sea indiferente De pronto A A esa ojeriza Que se le coge A la Virgen María Cuando alguien se vuelve Evangélico O se vuelve Protestante No No es comprensible Desde el punto de vista Digamos espiritual Que Que el hecho De que Uno ame a Jesús Tenga necesariamente Que rechazar A la madre Que lo traje a este mundo Podría Podría Ser simplemente Una especie De No culto No Dile culto a María Pero hasta ahí Estaría hasta bien Porque Bueno En su corazón Sienten que Que Dios Es celoso Y que no comparte Su gloria con nadie No sé qué Pero de ahí A que haya Esa especie Como de Persecución De aversión De Palabras Que son ofensivas Yo recuerdo Se lo he dicho a ustedes Dos o tres veces En una parte Yo hablé Y dije bastante Sobre María Que era Vaso de oro El vaso en que Dios vertía Todas las gracias Y ahí estaba Jesús En ella Todas las cosas Yo recuerdo Una frase bonita De un santo Que dijo Debe ser de Monfort Que dice Que Dios tomó Todas las aguas Y las puso En un solo sitio Y le llamó mares Y tomó Todas las virtudes Y todas las bellezas Del mundo Y le puso En una sola persona Y le llamó María Una cosa bonita Ese es San Luis de Monfort Creo que tiene esa frase Bueno esta persona Es exactamente Lo contrario Hablaba del vaso De oro Y todas estas cosas Y decía El único vaso Que es María Sería vaso desechable Porque usted Coge un vaso Y lo usa Y después Lo hace nada Y lo bota Así fue que Dios Toma María Imagínese Una cosa como esa En comparación Con lo que dijo El santo aquel Que Dios tomó Todas las aguas Las puso En un solo sitio Y le llamó mar Y ya Tomó todas las virtudes Y la puso Una sola persona Y la llamó María Me quedo con este señor Mejor ¿A qué tiene que ver Eso con lo de la lectura De hoy? Es que Dios Tiene que ser el mismo Que practique Lo que el mismo dice Y entonces No puede decir A María Mamá Mándale un rayo A esos que están allá Hablando mal de ti O Hazles un terremoto Ahí en el culto ese Para que No Amen a sus enemigos Y recen por los que Los persiguen Una de las cosas Que de pronto Nosotros no No le tenemos Muy en cuenta Y estuvo ahí presente En esa revelación De Fátima En Fátima María pide Que oremos Por los pecadores Que imploran perdón Y lo decimos En el rosario Lo decimos En el canto María pide Que oremos Por la conversión Del mundo entero Porque acabe El comunismo Y se acabe Con una cantidad De cosas Que van contra La religión También lo sabemos Pero María También pidió Por la vuelta A la casa De los apóstatas Es decir De los que se han ido De la fe cristiana Católica También pidió A los niños Que oraran por eso Por las personas Que uno desea Que regresen A la casa del padre Que regresen A la casa materna Porque aquí hay Padre y hay madre En esta casa El hermano Que es Jesús Pero en el fondo Pienso yo Que María Santísima Y Jesús Lógicamente Practican esto Que está aquí Yo les digo Amen a sus enemigos Recen por los Que los persiguen María estará rezando Ahí siempre Ante el suyo Jesucristo Por aquí Mijo perdónalos Ellos no saben Lo que dicen Así como contigo No saben lo que hacen Porque Dios Hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Hace caer Su lluvia Sobre justos E injustos Esa es la idea Nosotros muchas veces Tenemos una Lógica Y es lógica No es que no sea lógica Es una lógica Pero una lógica Que es Extremadamente Infantil Como esa ley De la matemática De De La ley Conmutativa Creo que es la que es Que se pueden Lo que tú me das Te lo doy yo Lo que me das tú Te lo doy yo Y viceversa No En realidad Dios no nos pide Que seamos así Cuando usted Habla mal de alguien Y usted le pregunta Por qué Ese cambio Es que no sé Él habla mal de mí O ella habla mal O sea tú vas a hacer Lo mismo que hacer La persona Haciendo eso Dice el Señor Jesús No haces nada De extraordinario Y al parecer El Evangelio Es algo Extraordinario No es ordinario Amar a la que te ama Es ordinario Pegar a la que te pega Es lo ordinario Odiar a quien te odia Es lo ordinario Maldecir a quien te maldice Es lo ordinario Y dice el Señor Jesús Eso hacen también Los Paganos Eso hacen también Los Lo hace todo el mundo Los publicanos Pero si tú Amas al que te odia Si tú Bendices al que te maldice Si tú Le haces el bien A quien te hace el mal Si tú Oras por el que te persigue Si tú Amas a tu enemigo Estás haciendo Una cosa Extraordinaria Y lo extraordinario Si es cristiano Lo está diciendo el Señor Entonces Ahí Les dejo esa Inquietud Para que también La tengamos en cuenta En esta cuaresma Y si tú dices Que eso No lo puedo hacer yo Porque yo soy Un simple mortal Porque yo no soy Jesús Porque bien lo dijo el Padre Yo no soy María Si Pero aquí te está pidiendo Al final Dice Si los gentiles Hacen lo ordinario Amar A quien los aman Hacen un bien Que les hace un bien Saludan a quien los saluda Ustedes sean perfectos Como su Padre Celestial Es Perfecto Fijan ustedes Que aquí el Señor En San Mateo Usa palabra perfecto Pero esa misma forma De decirlo Dice San Lucas Con la palabra Compasivo Misericordioso Sean compasivos Misericordiosos Y ya lo escuchamos En estos días De parte del Padre Dios Sean santos Como yo ya ve Vuestro Dios Soy santo Estamos llamados A la perfección Estamos llamados A la santidad Estamos llamados A la misericordia O la compasión Y ese llamado Hoy Nos recuerda Más que todo Nuestra Madre del Cielo María En su inmaculado corazón Y nosotros Contamos con ella En este camino Cuáles mal De conversión Alabados En nombre del Señor Alabados Que sea para siempre Muestrame Señor Tus caminos Haz que tu senda Pueda encontrar Muestrame Señor Tus caminos Haz que tu senda Pueda encontrar Muestra Muestrame Señor Oren hermanos Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Para que nuestro sacrificio Unido al de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Que estos santos misterios Nos renueven Y nos hagan Dignos de su fruto Por Jesucristo Por Jesucristo Este tiempo de gracia Que es la cuaresma Para renovar En santidad A tus hijos De modo que Libres de todo Afecto Desordenado Mientras se ocupan De las realidades Temporales No dejen sobre todo De adherirse A las eternas Por eso con los santos Y todos los ángeles Te la vamos Cantando Sin cesar Santo es el Señor Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu amor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Y eres tú la fuente De toda la santidad Santifica estos dones Con la función de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él iba a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Le dio gracias Con la pregaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Navidad eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección Gloriosa de tu muy llamado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos hiciste dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue en la unidad A los que participaremos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas Padre A tu iglesia Que peregrina en la tierra A quien la dirige El Papa Francisco Al arzobispo Pablo Monsignor Víctor A todos los pastores Que velan por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta mañana Recuerda a tus hijos difuntos Alberto Vélez Aurora de Vélez Emérita Fernández Delia Barrera Yadid Mora Y Ben Pastora Díaz Muñoz Recuerda a tus hijos difuntos Rafael Cera José Francisco Cera Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodi Fabiola de Sergi Alfonso Acosta Gineo Cío Elodia Sandoval Emilio Madama Ni Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Jorge Zagarra Galo Sergi Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacobo Acosta Hernán Navia Luis Díaz Padre Y Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Ten misericordia De la salud de Guadalupe La niña Ten misericordia De la salud de Norelis Meriño Ten misericordia De todos nuestros enfermos De todas las personas Que le piden oración De intercesión Especialmente De cumpleaños De tu hija Carmen Mejía Cuello También de la salud De Laura Camila Castillo García Ten misericordia De todos los devotos De María Santísima Su Inmaculado Corazón Y así Con ella La Madre Del Redentor San José Su casto esposo Los apóstoles Y mártires San Juan María Vianey Nuestro Patrono Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos Amén Somos todos Hermanos Hijos Todos de Dios Miembros Todos de una sola Y gran familia Digamos Con humilde fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos Del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Y concédenos La paz Para que Líbranos Por tu amor Y misericordia Nos veamos Libres de pecados Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas pues Nuestro pecado Sino nuestra fe En ti Que es la fe De la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos Paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Es nuestra paz Dense la paz La paz La paz La paz En la Eucaristía En la Eucaristía En la Santa Comunión Señor Señor No soy digno Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Porque te congojas Alma mía Porque te meturbas Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salude mi rostro Dios mío Amén Amén Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar Para amar Cristo te necesita para amar No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Al que sufre y al triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor Al que sufre y al triste Dale amor Dale amor Al humilde y al pobre Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Al que vive a tu lado Dale amor Dale amor Y al que viene de lejos Dale amor Al que vive a tu lado Dale amor Dale amor Al que viene de lejos Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Al que habla otra lengua Dale amor Dale amor Y al que piensa distinto Dale amor Al que habla otra lengua Dale amor Dale amor Dale amor Y al que piensa distinto Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Al amigo de siempre Dale amor Dale amor Y al que no te saluda Dale amor Al amigo de siempre Dale amor Dale amor Y al que no te saluda Dale amor No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien No te importa la raza Ni el color de la piel Ama a todos como hermanos Y haz el bien Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración a la Virgen del Monte Carmelo Gloriosa Virgen del Carmen Bienaventurada Reina Madre de Dios Tú que desde las alturas del Monte Carmelo Has sido la estrella del mar Guiando a los marineros peregrinos Que buscan a tu Hijo Jesucristo En las santas tierras de Israel Tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo Librándonos de las penas del purgatorio Danos señora la confianza en tu poderosa intercesión Para que nos guíes por las borrascas de esta vida Hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena Y de la eterna bienaventuranza De tu mano, Madre del Carmelo Vamos seguros al viñedo que plantó el Señor A Jesucristo, nuestro santo monte de salvación Amén Virgen del Carmen Ruega por nosotros Virgen del Carmen Ruega por nosotros Virgen del Carmen Ruega por nosotros Con ser, señores, descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Con ser, señores, descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos, Alberto, Aurora, Emérita, Delia, Yadid, Isbén, Pastora, Rafael, José Francisco, Gilberto, Nicolás, Javier, María Eugenia, Fabiola, Alfonso, Gini, Elodia Rosa, Emilio, José, Coco, Ramón, Luis Ramón, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis Eduardo, Padre, Luis Eduardo, Hijo, por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Conforta, Señora, tus fieles con la bendición que te imploramos, para que nunca permitas que nos apartemos de tu santa voluntad y siempre agradecidos podamos recibir nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito. Bueno, hoy están citados los que se puedan y quieran participar en alguna de las actividades de la Semana Santa. Enseguida, después de la misa, nos quedaremos aquí para colocar algunas responsabilidades. La propuesta de la Semana Santa prácticamente ya viene hecha desde siempre, pero siempre hay una que otra, otro detalle que hay que mirar, especialmente quienes van a estar al frente de este tipo de cosas, para que haya un responsable o haya una persona que esté ahí pendiente. Segundo, ya desde esta semana pasada estamos presentándoles dos sirios, el sirio llamado Silver, que es este, el plateado, alto, delgado, y este llamado Murano, que es el que tiene la coronilla de Murano y la cruz que le cuelga aquí delante también. Este tiene un costo de 25.000 pesos y este un costo de 35.000 pesos. Están a su disposición, tanto aquí como por el WhatsApp también lo pueden pedir, se les hace llegar los que están lejos, de aquí de la barroquia. Y pues lo pueden usar para sus oraciones propias y personales, porque el sirio de ustedes, lo pueden traer para el Jueves Santo, la adoración al Santísimo en el lugar de Soledad de la Reserva. Lo pueden usar si quieren comprar un este para el Jueves y este para la Vigilia Pascual, como quieran ustedes. Lo importante es que recordemos que Jesús merece nuestra adoración, nuestra oración, significada en estos sirios que algunas veces llamamos, recuerdan ustedes, las Lamparitas de la Gracia, hace como dos años pusimos ese nombre, siguen siendo Lamparitas para pedir las gracias que necesitamos, así sea el Jueves Santo, sea la Vigilia Pascual, o para en su casa, en su altarcito, donde usted lo quiera tener. Ahí están a su disposición. Hoy también hay una serie de reuniones en la Curia, prácticamente hay reuniones en este fin de semana para todas las personas que tienen algún compromiso con la Curia Arquidiocesana, en una de las comisiones o alguno de estas estructuras. Fíjense si ustedes también están invitados allí. De pie. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si alguien más, alguien, Doña Carmen o algún otro cumplimentado está aquí hoy, puede pasar acá adelante para la bendición que vamos a hacer. Podéis ir en paz. Debo gracias a Dios. Tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Padre, igualmente. Madre de la esperanza, te venimos a cantar. María, la mujer que sufre, pero que nunca se cansa de amar. Con alegría sentida y el alma llena de amor filial. María, la llena de vida, de amor y de humildad. María, la mujer que sufre, pero que nunca se cansa de amar. María, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, bendita tú eres entre todas las mujeres.